¡Hola! Está empezando la conferencia de Bethesda. Literalmente no tengo ni idea de con qué pueden sorprender. Están haciendo lo mismo que hicieron el año pasado o hace dos años en el que muestran a sus trabajadores, creo. Haciendo cosas. Todos somos desarrolladores. Aunque no todos. Pero no hacemos falta todos para hacer juegos increíbles y todo esto. Imagino, ya digo, mi única... Y nos tomamos el trabajo muy seriamente. Creo que la única cosa con la que podrían sorprender que fuera posible que anunciaran este año... No creo que sea un nuevo Elder Scrolls. A lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque. Pero creo que no. Hace muy poco tiempo que han sacado la nueva remasterización de Skyrim de nuevo otra vez. Así que... Creo que va a ser secuela del nuevo Doom del 2016. Me imagino. Ya veremos. Preferiría que fuera un nuevo Elder Scrolls, como todo el mundo, pero... Ni idea. No voy a traducir lo que están diciendo esto. Mientras intentaré decir cómo cojones quito esta movida que me ha salido aquí en el lado. Maldita sea. ¿Alguien sabe cómo esto me ha salido ahora de repente? ¿Que salgo de Amazon? Bethesda Softworks. ¿Cómo puedo dirigir tu llamada? Uh-huh. Puedes empezar el show. Y no sé si lo puedo ocultar. Pero sí, se puede empezar el show. Vamos a tener que ver cuatro iconos ahí que no van a aportar nada. Pero oye. No sé cómo se quita. Maldita sea. Pero eso ya digo. A lo mejor... Doom 2. Creo que puede... Además lo van a llamar Doom 2 y va a ser doloroso. Pero bueno. Ea, por volver a empezar los números de los juegos de nuevo. Creo que podría ser lo que ocurriera. Pero ya veremos. Y puede que hablen de más. ¡Ey! Mods de pago. ¿Os gustan los mods de pago? No, no os aguantáis. Porque como... Si el anuncio esté guay que estaban esperando hacer. Fue el Race 2. Se lo jodieron con la filtración. Y que tuvieron que poner el trailer y todo eso. ¿Qué escenario han cogido? Está como en medio. Tengo una banda de música. Ahí. Me van a dar un concierto. Me van a dar un concierto. ¿Cómo estáis todos? ¿Estáis bien? ¿Se te ve bien? ¿Estáis listos? Cuarta conferencia anual de Bethesda en el E3. Si sois de los millones que estéis viendo a través del mundo. Aunque sean las tres y media aquí. Porque podéis empezar las conferencias un poco más temprano pensando en otros continentes. O algo. Esto va a estar dedicado a todos los estudios alrededor del mundo que hacen juegos para Bethesda y todo eso. Por favor, espero que no dure mucho la conferencia. Esta es tardecico. Pero creáis vuestras propias aventuras, historias y experiencias. Creáis vuestras propias aventuras, experiencias. Y es... En los juegos, buscando la excelencia. El año pasado fue... Uno excitante para Bethesda, con alguno de los mejores juegos que hemos sacado. Evil Within 2. Evil Within 2. No recordaba que era de Bethesda. Wolfenstein 2. Wolfenstein 2. Y hemos sacado autorizaciones para Elders Scrolls Online. Además, acaban de sacar una autorización de Elders Scrolls Online. Dudo que Elders Scrolls 6 sea ya. Hemos sacado Doom en realidad virtual. Y hemos sacado los dos primeros juegos para Nintendo Switch. Cuando Metacritic le dijeron que son... ...la desarrolladora número uno en el mundo. ...en el mundo ahora mismo. La número uno de estos. Y os quiero mostrar los juegos que vais a estar jugando próximamente. Y vamos a empezar con un juego que anunciamos hace unas semanas gracias a nuestros amigos de Walmart Canadá. Rage 2. Que lo filtraron. Y queremos agradecerle sus bajos precios y habilidades para guardar secretos. Primer vistazo a Rage 2. Primer vistazo a Rage 2. Pero ya mostraron el tráiler porque como se filtró hace tanto un par de semanas... ...se vieron obligados a mostrarlo. ¿Van a hacer un concierto? ¿Van a hacer un concierto de Rage 2? Como en el tráiler pusieron música y todo esto... ¿Han creado música original para el juego o era una licenciada? No me fijé. ¿Estáis preparados para rock and rolear? ¿Estáis preparados para rajear? No es pelé, pero es algo. Me vale. Por lo menos en el DUP no han puesto más color al juego. El primer juego... ...era marrón. Afloja la merena, ya no la tengo, la tengo corta. Pero podemos hacer así. ¡Uuuuh! 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 ¡No sé qué canción es esto! ¡Uuuuh! Suficiente. ¡Uuuuh! 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 Pero al final no me ha quedado claro si esta canción no es original o no es original. Supongo que sí lo será. Eh, música en directo, ¿por qué no? ¿No es original? ¿Qué canción es entonces? Pero no lo he reconocido. ¡Ahí me suena! ¿Alguien sabe el nombre de la canción? Y esto está bien, es entretenido, el problema es que van a alargar la duración del evento y no puedo evitar pensarlo siempre. ¡Eso! ¡Por lo menos me he despertado! ¿Usa Zazam? No creo que la reconozca porque están en directo tocando y esto. En todo caso lo podría haber hecho con el trailer, pero nada. Ya... Yo qué sé. Es un primer vistazo, no al juego, pero oye... A la canción, a la música del juego. ¡Uuuuh! ¡Es verdad! ¡Uuuuh! ¡Coño! La L y la I. Con la canción del Rage 2. Hola a todos, mi nombre es Tim Willets y soy el director de estudio de ID Software. Y soy Magnus Nieto. Director de estudio de ID Software y el... El primo de Zumo Sol. Rage ha vuelto, aunque no es una cosa que honestamente haya pedido a nadie. Pero se lo hacen bien. Es como mini Yoshi. Eso sí. Admiramos... El caos... De los juegos de mundo abierto. De todos los juegos de Avalanche Studios. Y ahora vamos a hacerlo a lo grande. Han hecho un chiste de... Sí. Que son el punto y la I. Bueno, gracias, Tim. Es como mini yo. ¡Uuuuh! 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 Hablando por parte de todos en el Avalanche Studios. Porque lo hacían... El primer Rage lo hicieron... Lo hicieron ID Software. Pero el segundo lo está haciendo Avalanche, ¿verdad? Han cambiado... Porque cuando hicieron el primero quisieron hacer ahí un motor ahí... Potente y algo salió mal y no iba muy bien en PC, recuerdo el primer Rage. Y no tenía mucho fuste. Queremos... Hacer el... Shooter de mundo abierto más loco que jamás haya jugado. Juegas como Walker, el último Ranger del mundo este. Del apocalipsis. Podríamos hablar todo el día de los vehículos, de las armas... De este mundo abierto, pero queremos que veáis el juego. No solamente será jugable en el E3, sino que os hemos traído una... Una... Demostración extendida de cómo será la jugabilidad del juego. Un evento de extinción mundial. Meteorito se va a chocar contra la Tierra. Dios le dio la espalda a la humanidad hace mucho tiempo y ahora todo tiene un filtro rosa. No fue el cemento global. Fue un puto asteroide. Nací en este... Agujero infernal. Ejército de mutantes creo que ha dicho, mató a todos los que jamás amé. El miedo... El miedo... Y la necesidad de sobrevivir. ¿Ves? Parte de crecer fue ver cómo me quitaban todo. Y ahora... No me quedaba nada. A ver, soy el último Ranger. Así que matar cosas. Pero decían que íbamos a jugar habilidad, a ver si es verdad. Esto... Esto parece. ¿En qué resolución está grabado esto? Esto está muy baja resolución. Si lo ves... Puedes conducirlo. Un mundo abierto, sí. El escenario es... Bonico. Pero parece que el vídeo está grabado a una resolución muy baja. Se ve borroso. Me estoy perdiendo lo que está diciendo el comentarista. Pero sí, tiene un toque Mad Max bastante... Descarado. Pero... Un poco distinto, pero vamos. Básicamente Mad Max. Pero con más colorines. ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! Tío, los tíos estos o... Lo que sean. Son muy peligrosos. ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! Sí tiene pinta. ¡Mundo abierto! Parece entretenido. Pero esto es pre-alpha. No hay fecha anunciada para esto. Sí, porque se filtró en Walmart. ¿Cuándo sale este juego? Ponen que es pre-alpha. ¡Canta! ¡Se puede montar en la pared! ¡Se activa por el movimiento! ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! ¡Mundo abierto! Esto más lo te dicen. ¡Son muy peligrosos si te los cargas con uno! Ok. ¿Qué cojones... Es estas cosas que aparecen por los lados en el live stream que nunca me han aparecido. ¿Cómo se desactiva y cómo destruyo esto? Esto tiene que ser... Esto es una cosa del propio live stream suyo De Bethesda Pues están poniendo cosas de Fallout Historias raras 22 de febrero Es cosa del stream de Bethesda Pero sale para molestar No sé cómo lo puedo desactivar Si tengo la posibilidad siquiera Busca la computadora central Te dará acceso a no sé qué Que está en órbita Un pod ecológico ¿Cómo demonios tenían esto Esta tecnología Antes de que acabara el mundo O después Es alguna historia biológica Tienes que coger no sé qué Además hay algo para ti Que te convertiría como en un superhéroe Ah, te dan habilidades Parece un poco la forma de ganar poderes Del Doom 2016 Ah, es bueno Que hacer que baje eso También ha traído a las autoridades ¿Ha dicho autoridades? ¿Se llaman authority Por algún motivo los bichos? No jugué al primer Rage Básicamente sé que la historia es como Eh, Fallout Se acabó el mundo Eso es todo Tenemos un mutante jugador de fútbol americano Es Mad Max Es Mad Max Mad Max Fallout Raro Que no me parece mal Pero tampoco me interesa De forma especial Esta no es la misma canción que antes Es otra, ¿no? Es otra 2019 Primavera de 2019 Ok No febrero Que todo va a salir para febrero Todo lo que había anunciado ¿Es la misma canción? No ¿Sí? No Elder Scrolls Legends Juego de cartas Se me olvida que Becetta Tiene muchas cosas de este estilo Juegos de cartas E historias Community manager De Elder Scrolls Legends Creemos que es el mejor juego de cartas Lo hemos hecho todavía mejor Tienes mucha competencia Estoy excitado de anunciar Que vamos a relanzar el Elder Scrolls Legends Con una nueva Interfaz visual O con nuevos efectos visuales Un nuevo diseño Y lo vamos a lanzar en Nintendo Switch también Y creo que ha dicho el resto de consolas Juego de cartas Le han dado un premio de mejor juego del año No lo he jugado Se puede jugar en PC, móvil y tablet Y se podrá jugar en dos En dos de las tres versiones de consolas Con tu cuenta O sea que Playstation será la que no Ahora vamos a ver por qué este juego de cartas No es solamente mi juego de cartas favoritos Pero también será el vuestro pronto Solamente hace falta una partida Para Engancharse Fácil de coger en juego de cartas Me digo ¿Fue el mejor juego de cartas en consolas? ¿Te dieron un premio? ¿No está el juego este que juega a todo el mundo en consolas también? ¿O no lo está? ¿El juego este? ¿Cómo se llama? Hearthstone ¿No está todo el mundo con Hearthstone pared bajo? Ok, no ¿Por qué esta cosa que me está molestando? Me está fastidiando la inmersión Reserva, reserva De verdad Me están invadiendo el vídeo para decir Reserva, reserva, reserva Reserva todas las cosas Reservar cosas Hijo, es esto ¿Y cómo lo quito? El 1 era mejor Claro que sí Solo está en PC y móviles O sea que lo van a sacar en consolas ahora Ok Ahora me he perdido quien es este Comenzamos el live stream Con un vídeo que mostraba A Elder Scrolls Online A la gente Con talento Que tenemos en Bethesda Y todo eso Y ahora yo represento Toda otra serie de gente Increíble Que trabaja en Zenimax Que son los que han hecho Elder Scrolls Online Pero por lo que he visto Elder Scrolls Online Es poco Elder Scrolls Y muy online Es un poco Tenemos la mejor comunidad En los juegos online Porque están obligados Por contrato a decir eso Todas las compañías De todas las comunidades online Así que no significa absolutamente nada Pero me pareció un poco demasiado MMO y poco Elder Scrolls Pero bueno Yo soy parte de la comunidad Estoy ahí con vosotros Jugando partidas Haciendo mazmorras Y lo que quieras Es que se haga En Elder Scrolls Online Me siento muy humilde Por saber Decir Que la comunidad Va aumentando Y aumentando Como nos siguen Sin sacar un Elder Scrolls De verdad La gente busca alternativas Y por eso creo que no van a decir Elder Scrolls 6 hoy Porque han sacado una actualización Hace unas semanas Hemos sido nombrados MMO del año Por tercer año consecutivo No he visto nada Que me llame la atención Elder Scrolls Online No sé ya que más Ha dicho premios Somos guays La semana pasada Sacaron Somerset Pocas posibilidades De que saquen Elder Scrolls 6 Entonces Porque si Elder Scrolls Online Pero no es Elder Scrolls 6 Y si no estoy jugando Elder Scrolls Online Ahora es el mejor momento Para empezar Bla 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 Pero no hemos terminado aquí Hay actualizaciones Cada Trimestre Creo que ha dicho Y el siguiente DLC Es un DLC llamado Wolfhunter Cazador de Lobos Y no me he enterado Que fecha Pero honestamente Me da igual Y este año Al final Vamos a sacar Un DLC Que se llama Blackmire O algo así Que van a Al Blackmire Vamos A lo de los Kaiji Perdón Los lagartos Como se llame Los Kaiji Son los gatos Se van a olvidar El nombre de los lagartos Pero si A donde A donde los lagartos Kaiji Son los gatos No Eh ¿Cómo se llaman? Vamos a dejaros Con un trailer Con los personajes Que os encontraréis En Elder Scrolls Un juego un poco Online Pero con Una capa de pintura De Elder Scrolls Por encima No me parece Nada especial Ahora estoy Todo el rato Pensando Como mi hijo Se llamaban Los lagartos Los argonianos Si Menos mal Gracias Joder Ahora tenía El nombre De los Kaiji En la cabeza Nada más De los gatetes Si Nuevas cosas Nuevos Mazmorras Y eso Reclama El reino De los orcos Los Los Amuncios Esos Me están Matando ¿Cómo te pudiste Olvidar Del Lasty Argonian Maid? Porque no me Acordaba De Argonian De los Argonianos Estos Yo que sé No tengo memoria Soy como los peces Pero Amazon Me está Spameando Reserva Reserva Preorder Compra Compra MMO Y me Resultan Un poco Aburridos Puedes Montar En una En una Araña De estas De las Ruinas De los Enanos ¿Te puedes Hacer Un enano En este Juego Ya que Técnicamente Es Precuela De otras Cosas Es Antes Del evento En el que Los Enanos Desaparecen No he Visto Ningún Enano Supongo Que No Supone Que Es Precuela No De la Mayoría De los Juegos Por no Decir De todos Sería Interesante Iba a decir Que puede Ser eso Nada Es una Transición Que hace En este Año Vale Puedes Montar En Arañica 10 De 10 IGN Fantástico Pero No Mucho Pensaba Que Sería Lo Último Que Dirían Esto Parece Doom 2 Infierno En la Tierra Digo Esto Lo Dejarán Para El Final Si Lo Van A Anunciar Lo Dejarán Para El Final Esto No Es El Final De La Conferencia Y Es Infierno En La Tierra Hay Edificios Hay Cosas Es Doom 2 2 Lo Que yo Me Imaginaba O Eso Va a ser Un Juego Para Móviles A Estas Alturas Me Espero Cualquier Cosa Es Una Versión Esto De La Canción De La Prima Cacodemonios La Super Shotgun No Era Una Versión Otra De La Canción Del Primer Juego No Del Este 2 2 Luego Más Antigo Un Momento Un Momento Doom Eternal Doom Eterno Que Significa Eso Que Es Doom Eternal Yo soy Hugo Martin Director Creativo Y Otro Tío Con Traje Como que Eternal No me cae bien que haya subtítulo Que Que Tenga subtítulo A veces puede Significar Uh es un juego de Móvil U Online O Battle Royal Ok En 2016 Sacamos Doom Bla 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 Pero ahora Doom Eternal Especifica Por favor Secuela Una alucinante nueva secuela Secuela Menos mal Porque podría ser un MMO Podría ser un Yo que sé Queremos que el Doom Slayer se sienta todavía más poderoso Quieres más demonios Tenemos el doble de demonios Nuevas clases de demonios Queréis verlo en la tierra Es Doom 2 Claro que es en la tierra Es Doom 2 Estéis Volviendo a hacer los juegos Pero distinto Tenemos cosas que puede que no esperéis Tendremos Eh claro Tiene un montón de cosas nuevas Que no podemos contar hoy Porque vamos a mostrar el juego En el QuakeCon Queremos dar las gracias a todo el mundo que sigue jugando a Doom Así que gracias a todos Eso es todo Eso es todo lo que van a mostrar Eso es todo lo que van a mostrar Pero de repente Quake Quake Es que están con el Quake Champions No pueden sacar nada nuevo de Quake Todavía está en marcha Ha salido hace poco ¿Cómo se siente todo el mundo hoy? ¿Estáis animados? Por lo menos Por lo menos es secuela Por lo menos no es algún experimento raro Como un team manager del Quake Champions La historia que tengo con el Doom nuevo es Confusa y extraña Porque Tuve la mala idea De jugar al Quake 2 Literalmente justo antes De que saliera El Doom 2016 Doom 4 Como lo quieran llamar Pero Doom 1 no Porque no es el Doom 1 Y Todo el rato lo anunciaban Como es igual Es igual Se juega rápido Es rápido Pero no era lo mismo Y me decepcionó mucho Y por la decepción Lo Fue creo que el único juego Que devolví en Steam Pero luego a los dos días Me arrepentí Digo venga Se juega distinto Vamos a Recomprarlo Y luego ya me lo pasé Pero por mi cuenta Pero de todas formas No es como los Doom viejos Viejos Sigo prefiriendo los Doom viejos Viejos a esto Está diciendo algo de Quake Quake es un juego que existe Uh Juega online Uh Quake Pero eso Luego me lo pasé Pero no es lo mismo No está mal Pero es una cosa nueva Es una entremedias Entre un juego moderno Y el clásico Pero no era de verdad Como el clásico Como prometían Pero bueno Porque lo vendieron Literalmente como un clásico Pero ya está Fin de cosas del Doom Acabamos de ir Muchas cosas En el Quake Para que La gente pueda entrar a jugar ahora Y se vuelva bueno y mejor en Quake Y eso Para los novatos Todavía están en el Early Access Pero hoy quiero invitarlos a todos a la arena Todavía están en el Early Access Van a sacar una semana Creo que ha dicho De Free to Play Del Quake Champions Gratis Si lo descargas Esta semana Si lo descargas esta semana Puedes ir jugando a Quake Champions Gratis Aunque después de Que pase la semana O sea que Juego gratis durante una semana El Quake Champions No sabía que era de Pago Pensaba que era Free to Play Tenemos una de las comunidades Más apasionadas Y Y abiertas Nuevo trailer de Quake Champions Pensaba que había salido ya Que estaba seguro Que había salido ya No sabía que estaba en Early Access Y yo pensaba que era Free to Play Y va a empezar Salió ya Mentira Porque es Free to Play Dicen O sea Joder Early Access Ya confundo los términos Gratis esta semana Así que si queréis descargarlo Esta semana Es la semana para descargarlo No sé Le he perdido un poco El Gusto al Los juegos estilo Quake No sé por qué Lo probé cuando en la beta Y No sé No se me dio bien Nuevos héroes Supongo que no habían salido Hasta ahora No dije el año pasado Que iba a ser competitivo Y como va a ser competitivo en Early Access Hombre Quake está pensado para ser competitivo Early Access puede ser competitivo Pero no de hacer torneos oficiales Digo yo Pero entonces lleva un año en Early Access Yo esperaba que Doom 2 dijeran más cosas Y lo denunciaran más largo Esto es Prey DLC de Prey Prey 2 Después de tan poco tiempo De que haya salido Prey Ha pasado un año desde que buscamos Prey Queríamos dar las gracias a todos los fans que han jugado a Prey Actualización gratuita Cuando nacéis al juego Veréis tres opciones Modo historia Nuevo juego plus Nuevo juego más Y modo supervivencia Una experiencia totalmente rejugable Donde cada vez que juegas Las cosas van a estar siempre en sitios distintos Supongo que es el nuevo juego plus O el supervivencia Uno de dos El nuevo juego plus será con las habilidades El supervivencia será que las cosas cambian Todas las veces No, esto es el supervivencia El nuevo juego plus tiene que ser donde cambian las cosas Y es como cuantas más Ahora que has entrado aquí Cuanto más tiempo estés Las cosas te pondrán más difíciles para ti Esto es el modo supervivencia Ok Pero las mecánicas de disparos y todo esto Son muy entretenidas en El Prey Hace más de historia y ya está Battle Royale No Aunque dale tiempo Sacaron el juego el año pasado No han tenido tiempo de adaptarlo Más arcade Cada partida es única Es la canción esta No me esperaba que pusieran Esta canción en el Prey Que es de miedo Supuestamente terror O por lo menos Atmosférico Puedes hacer de bicho Y convertirte en cosas A lo mejor saco una habilidad No lo he jugado Solo lo he visto Prey Moon Crash Es el nombre de la actualización O del modo S supervivencia Disponible ahora Está disponible ya Bueno si ya lo han dicho los dos Estos Es DLC Ahí Si tuvieron así A la oficina daría vueltas Puede usar los poderes Que tienen los bichos Quiero asegurarme que nadie te pega Porque he visto a uno atrás Con una llave inglesa antes Pero es DLC de pago O es gratis Tenemos una sorpresa más Llama Typhon Hunter Que es un modo escondite Un jugador contra cinco Un jugador es el Héroe Y los otros cinco son Los mimics Los mímicos Y se pueden convertir en cosas Para matar al jugador Es un modo escondite Es un hide and seek Si Definitivamente Se van a convertir en sillas En una banana Pero definitivamente No en un trabajador Compañero Quiero dar las gracias En nombre del equipo ETC Y a todos los fans Que han jugado a Prey Estamos Siempre inspirados Por vuestra creatividad No han dicho nada De mods Ni nada por el estilo Aún Pensaría que ya Dirían algo Al respecto Wolfenstein También Van a sacar Todas sus Sus propiedades intelectuales Dirán algo De todas Van a hacer algo Con todas Ser algún DLC Es muy probable El año pasado Millones de vosotros Salisteis a las calles Si iniciasteis una revolución Con Wolfenstein 2 El nuevo coloso Y matar nazis Matar nazis Nazis malos Estamos ocupados Quitando la anotación Esa Nos sentimos honrados De haber recibido El mejor título de acción El pasado diciembre En los Game Awards Y vamos a llevar Wolfenstein 2 A Nintendo Switch Y estamos inmersos En nuestra siguiente aventura Que nos lleva Adelante en el tiempo Donde jugaremos La historia De los gemel Las gemelas O los gemelos Hijos de alguien No sé de quién Ha dicho Con Wolfenstein Youngblood Las hijas gemelas De BJ ¿Quién coño es BJ? ¿Blaskovic? ¿El prota Tiene hijas? No juega al 2 La residencia Cuenta con vosotros Y que tenéis que salvar El mundo juntos Etc ¿Quién coño es BJ? BJ O sea Esto es el futuro Futuro del pasado Para sobrevivir Tenéis que Aceptar el sufrimiento No es el dolor No es el dolor Que podéis provocar Es cuánto podéis Aguantar Modo cooperativo Es un buen Es un modo cooperativo Seguro a dobles 2019 Es futuro Pasado Extraño ¿Son hijas Del protagonista? Agh Sí, sí, sí Estamos orgullosos Con nuestra tecnología Y la realidad virtual Y hemos sacado Wolfstein O Wolfstein No Sí Y Doom Algunos juegos nuevos También van a ofrecer Experiencias En realidad virtual Pero ahí va a tener Un modo realidad virtual Y un nuevo juego Entonces Wolfstein No era el que estaba En realidad virtual Era el otro Skyrim, perdón Wolfstein Ciberpiloto En el que Jugas como un hacker De hackeas vehículos Queremos llevar El mensaje De que le jodan A los nazis A todas las plataformas Posibles Ok ¿Fallow también Tienes la de virtual? Posiblemente Sabemos que hay mucha gente Que está esperando Os están preguntando Sobre Fallout 76 Estoy contento de deciros Que la espera Se ha acabado Director de un estudio Que se ha llevado Muchos premios Y está aquí Para contarnos Lo que Él Y su equipo Han estado haciendo Para tardar tanto En decirnos Que han estado haciendo Vale Todo es Rod Todd Todd Howard Gracias a todos Los que estáis aquí Gracias a todos Los millones Que estáis mirando Online Este es mi Año número 25 En Bethesda He visto muchas cosas Guays Durante esos años Y hoy es una de esas noches ¿Recordáis cuando el E3 Lo hacían no sé dónde? A mí me da igual Nada Contando chistes de E3 Que antes era pequeño No había nadie en los pasillos Y pensé para mí mismo Así es como empiezan Las películas de zombies Pero ahora se ha hecho grande Y mierda la gente Que hay Y todo esto Esto no me dice nada Porque ahora está haciendo monólogos No lo sé Esto Howard Quiere cambiar de trabajo Sabemos que muchos habéis venido aquí Para una sola cosa No sé qué ha dicho Espontáneo El público Me lo he perdido Creo que es para ver Dónde vamos a poner Skyrim después Creo que es para ver Dónde vamos a poner Skyrim después Creo que tenemos el mejor Los Elder Scrolls hablan del pasado Y el futuro Y Skyrim mira el futuro Van a hacer el meme Alexa ¿Puede Skyrim? Alexa ¿Puede Skyrim? Alexa Juega Skyrim Alexa Juega Skyrim Tienes nivel 57 Y estás al lado de una montaña Escálala Fúrrala Fúrrala ¿Qué ha pasado? Fúrrala Es el comando Para que se quican las cosas Un dragón te escupe fuego Te queda 7% de la vida Haz no sé qué ¿Cuánto queso me queda? 475 Tírame todo el queso Recuerda lo que dijo el médico De los lácteos Vale, cómete el queso Das nohorker Das my wife Joder, era una frase del juego Skyrim para todo Skyrim en el sketch este Anelio, eso es el meme Tuvimos que hacerlo No teníais que hacerlo Tenéis que sacar el 6 Sabes por qué estáis aquí Es para hablar del nuevo Fallout No tenían por qué hacerlo Estáis alargando la conferencia Fallout 76 Es una precuela Lo mismo que ya sabemos Es el más grande de todo el mundo Cuatro veces más grandes que Fallout 4 Así que lo convierte en Fallout 16 Es en Virginia del Oeste Lo que queda significar eso No sé, América Y otro trailer A mí me ha gustado lo de Skyrim No, ya Pero quiero decir Sí, pero me están alargando la conferencia Aunque bueno, ya han menos de una hora Pero no sé cómo de larga va a ser Eso es malo Dudo que a lo mejor va a durar una hora esta conferencia No creo que puedan decir No tienen tantas, tantas IPs No tienen tantos juegos Es el mismo trailer que el de Microsoft Hace 300 años Construimos Vol 76 este Yo creo que esto va a ser el final No Tienen que mostrar algo Nuevo Del juego Es Su conferencia Tendrán que decir Mínimo qué tipo de juego es Si va a ser un juego multijugador solo Si va a ser un Battle Royale Si va a ser Porque nunca Se puede descartar la posibilidad Que sea un Battle Royale todo Qué compañía lo va a desarrollar Porque a lo mejor lo puede desarrollar La misma compañía que hizo el New Vegas Aunque lo dudo Porque me parece que el escritor Se fue a otro lado Pero bueno Da igual Me refiero a que va a ser el último segmento El de Fallout Vale Eso es más posible Pero digo Esto no puede ser el final Porque tienen que decir algo nuevo Que no hayan dicho en Microsoft Si no Pa ¿Qué nos sirve? Porque es el mismo tráiler El mismo mismo tráiler Tienes que reconstruir No solamente Muros y Casas Sino los corazones Y las mentes de la gente Reconstruir América América O ser un Sin City Como por poder Una de las primeras en abrirse Fue construida en el 300 aniversario De América Eres elegido Para Sobrevivir Uno de los elegidos Para vivir en la Cámara 76 esta Y llevas 25 años Esperando A salir O sea que tu personaje Tiene mínimo 25 años Espero que todos disfruten De la fiesta El otro día Aunque haya gente Que se pasó Y dormido de más Y haya Se haya despertado tarde Es el día de la reclamación Eres Estás Tú solo No lo recuerdas Es hora de salir De la Cúpula Casi todos los demás Ya se han ido Se supone que esta Fue la primera Cámara en abrirse Sois los mejores Y más inteligentes De este país Ok Parece un juego Juego Pensaba que como salió No hace tanto Fallout 4 Iba a ser Algún spin-off Raro Pero parece Juego Juego Con historia Y eso No hace tanto Que salió El Fallout 4 ¿Verdad? Siempre comenzamos Con el mundo Y esta vez Tiene Nueva tecnología De renderizado Y de cosas Técnicas Y eso Y muy bonito Todo La mayoría de la gente No conoce Virginia Oeste También Porque Que hay ahí Aquí es donde están Los secretos nucleares De verdad La aventura Te va a llevar Por seis Distritos Distintos Seis regiones Distintas Cada uno Con sus propias Recompensas Y nuevos Enemigos Nuevos Bichos Ok Libros La típica animación De ver los libros Había rumores De que iba a ser Juego online Pero por ahora Parece bastante Fallout Pero quien sabe Pero quien sabe Siempre hemos querido contar La historia De cual Es online Es online Es online Siempre hemos querido contar La historia De tú Y los primeros Exploradores En salir al mundo Pero hay una diferencia Que todos esos Exploradores También son Gente Porque cuando lo haces Online Vas a sacrificar Un poco La historia Seguro Por supuesto Que puedes jugar Esto tú solo Explorando Un mundo enorme Subiendo de nivel Haciendo misiones Si de Queríamos ver Como puede ser Nuestro estilo de juego Con multijugador Si de verdad Vuestro estilo de juego No habéis sacrificado Nada para el multijugador Vale Pero Es difícil Es difícil Es difícil Oh mierda Uf Todos los personajes Y jugadores Son reales Pero una idea Que no nos podíamos Quitar de encima Tuvimos una idea Multijugador Oh Dios mío Novedad Uh ¿Va a ser de supervivencia? La gente se pregunta ¿Esto es de supervivencia Hardcore? No Es más Softcore Más light Muerte No significará Pérdida de progresión O la pérdida de tu personaje Ni siquiera Vas a ver Dicen que no va a haber Que no vas a ver Una lista de servidores Pero que te podrás unir A tus amigos Cuando quieras Y no se pierde La progresión Que siempre Vas a estar online No lo sé Seguro Porque al hecho Se puede jugar solo Que no vas a ver A mucha gente Eso también Es un nuevo mundo ¿Tú decidirás Quienes son los villanos Y quienes son Tus aliados Eso no significa Estar sacrificando Historia Porque lo interesante Estos juegos Son los personajes No el mundo Tanto Tiene que haber ciudades Tiene que haber gente ¿Quién te da las misiones? Te atacan otros jugadores Puede que tus vecinos No sean muy amistosos Pero Los puntos Entonces Del minimapa De abajo Son gente Son los enemigos Ese es un jugador Que lo has matado Pero no te ha dicho El por qué Cuando lo mates Cuando lo mates No vas a encontrar Una cinta En el suelo Que te explique Toda su vida Pero no todos Serán tan hostiles Encuéntralos Encuéntralos Explora con ellos Muchas actividades divertidas Con gente Pero tendrá que haber Los típicos mutantes Y tendrá que haber Cosas de esas No Facciones Todo eso Se va a perder Un perezoso mutante Me imagino que habrá NPCs Ya Pero se supone que esos Los primeros Personas En repoblar El mundo No puede haber Muchas facciones ¿Verdad? Como otros fallos Los puedes jugar tú solo Y hacer misiones Pero lo más divertido Y lo mejor Es jugar con gente Han cambiado el comentarista Han cambiado la voz Que narra esto Construir Construir Vamos a expandir Lo de construir Del juego Del Fallout 4 Puedes poner defensas Y todo eso Después del apocalipsis Puede que ya Las ciudades Estén un poco regular Así que construye cosas Es... ¿Cómo se llama el juego este? Es como Rust Parece el Rust Parece el Rust Pero no te Pongas demasiado cómodo Podría venir algo Fuera del ordinario Y a tomar por saco La casa La casa de mañana Puede que Chufra algunos desafíos Trabaja con tus vecinos Para... Tener éxito Y coño Murciégalo Y sácate ojoticos Compartir el nuevo sueño americano Y poner poses De los ángeles de Charlie Se ha jodido el vecindario No sé yo el 76 este No es un auténtico Fallout 5 Creo que no Van a dar armas nucleares A la gente en el juego Puede que tus vecinos Quieran En lugar de venir a pedirte Una taza de té Quieran matarte Así que hace falta buscar Mejor protección Armas nucleares ¿Y cómo se hace uno Con armas nucleares? Discute con los locales Convénceles De que te ayuden Consigue los códigos nucleares Eh... Opera con tus vecinos Para conseguir un código completo Entonces puedes lanzar misiles nucleares Ser responsable Y considera tu objetivo Con cuidado Es... Rust Es Rust Puede lanzar misiles nucleares Ha caído tu misil En una banda de rivales Degenerados En la vida Local Y luego busca Entre las ruinas Del misil nuclear Para materiales valiosos Curioso El escenario cambia Ahora Pero esto no Se hace sin riesgo Pero claro Quiere decir Que no va a haber Ni hermandad De hierro O sea No va a haber Prodejo De off-steam No va a haber Facciones Va a ser solo Gente Todo Esto Ya digo Cinco minutos Se va a convertir En Fallout En Todo misiles nucleares Todo el rato En un escenario POS apocalíptico Vamos a necesitar Vamos a necesitar Vuestra ayuda Para hacer estas cosas Así que vamos a tener Una beta La aplicación Para romperlo pronto De prueba La beta Sabemos que estos juegos Online son difíciles Pueden tener problemas He leído en internet Que nuestros juegos Tienen algún bug o dos Lo leí en internet Así que es cierto Y que a veces No simplemente funciona Más común Que no Sabemos que a todo el mundo Gustan las ediciones coleccionistas Las ediciones especiales Así que tenemos Una edición especial Para vosotros Que tiene un estúpido mapa Que brilla en la estúpida oscuridad Que es una cosa Que te gusta Cuando tienes cinco años Y te ponen en el tejado Las estrellicas estas Pero luego no vale Para absolutamente nada Pero tiene un Muy hetero mapa Que no vale para nada Porque el mundo Va a ir cambiando Porque lo va a poblar gente Hay figuricas Guay Ah, trailer ¿O qué es esto? Brilla en la oscuridad La lámpara ¿Estos son excusas Para inflar el precio De los juegos? Con cosas de plástico ¿Pero es el casco Lo que me están vendiendo O son las figuricas? Van a vender un casco El mapa Porque brilla en la oscuridad Y figuricas A 150 Por ejemplo ¿Cuánto va a costar? 27 de Este año El 14 de noviembre O sea Ya mismo O sea Han cogido el motor Del Fallout 4 Le han cambiado 4 cosas Y lo han hecho online Pero no va a tener Historia ¿Verdad? Sin historia Pierde Algo tiene que tener Y también También estamos celebrando El aniversario El tercer aniversario Del Fallout Shelter Que anunciamos aquí En E3 también Tenemos alguna sorpresa Guay Fallout Shelter va Va a llegar A Playstation 4 Es un juego de móvil Y en Switch Es un juego de móviles Y sigue siendo gratis Claro Pero tendrá micropagos Ya Ya No Ya ni eso El Fallout 76 Ojalá Hubiera mostrado Que Hubieran dejado claro Va a tener historia Va no sé qué Ah y esta noche Está disponible Ok Está en PC también Hace tiempo Si Fallout 76 Esperaba que Digo A lo mejor Son el equipo De New Vegas Y es un juego De verdad De un jugador Pero que tenga Cooperativo A lo mejor Hasta 4 Y ya está Con eso me vale Pero no Online Y de repente Ahora todo es online Y Los enemigos son online No puede haber facciones Porque no puede haber historia O no lo han dejado claro ¿Y qué está diciendo? Que ha triunfado El Fallout Shelter Oh no Oh no Hace unos años Tenemos unas cuantas ideas Para juegos de móviles Y tenemos una idea Mucho más ambiciosa Y es En la otra franquicia Que os encanta Vais a poner un ¿Queréis el de ese Scrolls 6? Tomar juego de móviles De ese Scrolls Uh Uh Queríamos una experiencia Que no pudiéramos encontrar En ninguna otra parte Como en el Fallout Shelter Fallout Shelter Es una experiencia Que no se puede encontrar En ninguna otra cosa Pero ya lo habéis sacado En todas las otras plataformas Que no era posible Vas a una experiencia móvil En la que vas a tener que hacer Tocarle a moverte Que se puede utilizar Con mando O Yo que sé De qué manera O tocándole con la pantallita Es un Fallout Raro O sea Skyrim O sea Elder Scrolls Tiene ambas cosas Tanto Arenas Tanto Mazmorras Creadas Por la gente O sea Creadas por los propios Desarrolladores Tanto creadas De forma procedural O sea Al azar Y puedes customizar A tu personaje Y ser quien quieras Que quieras ser Ponerte habilidades Y todo eso Pero al fin y al cabo Es otro juego De móvil más No sé si es Estilo de juego De móvil Y todo el juego Puedes jugarse en vertical ¿Eso es bueno? Puedes jugar como tú quieras Nunca sabrás Cuando puedes necesitar Una mano libre Para coger el café ¿Qué estáis pensando? Eh Es un juego de móvil 3D Y no solo mazmorras También tiene áreas En el exterior Sí Jugando en un móvil Y aún así se juega Y se siente increíble Ya Pero no tiene un 6 al final Y es En un móvil El combate ¿Sabes qué? El combate A lo mejor No te crees Que vas tan alejado Del Skyrim No es que tenga Un combate Realmente espectacular El Skyrim Tiene varios modos De jugar Quiero decir El sistema de combate Es básico Básico Siempre Lo importante son El mundo Tiene varios modos La arena Y el abismo Que serán las mazmorras Y la ciudad Será La base Donde Interactuar Y esto Donde coger las misiones Y etcétera Y etcétera Sí Blades También tiene Un método Para construir ciudades Van a meterlo De Fallout En Skyrim Bueno En Elder Scrolls Mala costumbre De decirlo Skyrim A todo Elder Scrolls Puedes construir La ciudad Y puedes visitar Las ciudades De tus amigos Eso sí Como dice en el chat Se va a comer La batería Una locura Eso tiene que acabar Con la batería Lo loco Este es Un juego De Elder Scrolls Que puedes jugar Como quieras Y cuando quieras Y donde quieras Y también Se va a poder jugar En todo En consolas En PC En realidad virtual Ok Porque puedes estar Jugando al juego En una reunión En modo Vertical Y nadie sabrá Que estás jugando Contra alguien Que está jugando En casa En realidad virtual Este otoño Gratis Así que Espérate a ver De qué forma Te vamos a hacer Aflojar la pasta Y lo puedes reservar Esta noche Curioso que hayan Utilizado el logotipo De Skyrim En el logo También se va a poder Jugar en el E3 En la demostración Y todo esto Mejor en el trabajo Ya Pero Los juegos de móviles Me resultan incómodos De manejar Además Me Gracias a todos Los que están Viendo en casa Por vuestro apoyo Y los que están aquí Etc Etc Gracias a todos Y me siento honrado Por poder representar A toda la gente De Bethesda Aquí tenemos Aquí tenemos muchos Trabajadores De la compañía Así que queremos Que mostréis Vuestro apoyo Y todo esto Sabía que no Sabía que no Sabía que no ibas a ver The Scrolls Seis Salvo que digan Una cosa más Faltaría una cosa más Pero ha sido un poco lenta La conferencia esta Faltaría una cosa más La mejor Gente con la que podría Trabajar Ok Ya que estamos aquí Todos juntos A lo mejor Podríamos hacer algo especial Podríamos deciros Lo que Tenemos preparando Para más allá De este año En el futuro También hemos estado Trabajando En Un nuevo Juego De nueva generación De un solo jugador Pero este Es una franquicia Nueva Nuestro primer Nuestra primera franquicia Original En 25 años No el de The Scrolls Pero algo nuevo Cyberpunk 2078 Original Sound Battle Royale Nuestra siguiente aventura Ah joder Que susto Digo Fallout Otra vez No es que es el logo Suyo Tiene lo de Fallout Incorporado Un juego de cartas Para móviles De nueva generación Con Battle Royale Incluido En el futuro Cyberpunk Todo junto En el espacio Puede O esa transición Ha sido muy Star Wars Bajando la cámara Para abajo En el espacio Va a ser O en el Hiper espacio Starfield Esto no estaba Anunciado Ni nada Verdad No se habría Filtrado Oh dios Sí, sí, sí El de Assassin's Creed Gracias Amazon Starfield Es un juego Que hemos Trabajado Y planeado Desde hace años Algo que pensamos Que podemos Conseguir Pero estamos Muy excitados Para hacerlo Y también Estamos alejando En el juego Más allá De eso Después de ese Y es el que Habéis estado pidiendo Pero hasta el fin No han mostrado Nada Qué lástima Ya que es Nuevo Nuevo Podrán Demostrar Pero sí El de The Scrolls 6 La pregunta Es ¿Cuándo? Yo opino Que 2020 Porque Uh, a ver Qué música Tiene el trailer Este Yo pensaba Que este año No lo iban A decir Es un poco La música De la Skyrim Dururú Pero con Trompetas Subtítulos 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Eso es un teaser Eso no es un trailer Ni siquiera tiene la música Que va a tener el juego De verdad Luego al final Ok, ahora ya sí Que he terminado Gracias a todos Por el tiempo Que habéis pasado En nuestros mundos Y nos vemos Por ahí Ok 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 Espera un momento Otro aplauso Uh Pero ¿Termina o no termina esto? Otro aplauso Para todo Howard Solo sacamos cada 3 e3 Pero cuando viene Madre mía Muestra las cosas Ahora me están anunciando El Fallout 76 Gracias Que sí Juegos Y eso Si queréis apuntaros A la beta Del Del Fallout 76 Y todo eso Tenéis que ir a veces De apuntoneta Apuntaros Gracias a todo el mundo A los que lo están viendo online Y pasar un buen e3 Etcétera 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 Fantástico Bien Ya salí vosotros hablando Calla la boca Bien Dos cosas antes de cortar Va a empezar la conferencia De Volver Digital Pero no la voy a ver Mucho me temo Es tarde Y ya no puedo quedarme Más tiempo Pero bueno Cosas buenas Cosas malas Han mostrado Doom 2 2 Han mostrado Fallout Perdón Han mostrado El Elder Scrolls 6 Que pensaba Que a lo mejor Este año No lo iban a mostrar Pero por otra parte Han hecho un poco De trampa Porque han Han hecho Han hecho La Metroid Prime 4 Han hecho Mirar Tenemos un Logo Eso es todo Estamos trabajando en ello Fin Adiós Y hasta 2020 Mínimo 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 No lo van a mostrar O sea No va a aparecer No va a ser jugable Y no sé si para entonces Tampoco Han hecho la de Tenemos un logo Que ni siquiera Porque no han puesto Ni el subtítulo del juego Por eso el Elder Scrolls 6 X Lo que sea Morrowind Skyrim Así que Están trabajando en ello Confirmado oficialmente Ya es más que antes Eso es bueno Pero Para cuando saldrá en realidad Sabe Dios A lo mejor el año que viene Puede que muestren algo En el de 3 Quien sabe Esperemos Pero Va a ser Trailer Teaser También con personajes Moviéndose Y poco más O cinemático Ni siquiera Se va a ver el juego De verdad O sea que Yo hasta un par de años No voy el Elder Scrolls De verdad Nada Así que no fecha Ni nada El Cosa mala también El Doom 2 Han hecho lo mismo Han mostrado Imagen Han mostrado Al Marina del Doom Matando estos Pero Nada dentro del propio juego Solamente cinemática Ahora Han dicho Que En el QuakeCon En agosto Creo que es Van a mostrar cosas Así que ahí Es cuando A lo mejor Para Finales Para la campaña Navideña A lo mejor De 2019 Sale No han puesto fecha ¿Verdad? ¿Verdad que no? No me lo estoy imaginando Así que aún también Le falta algo de tiempo Así que Eso Un poquito lenta No muchas cosas Dentro del juego En realidad No ha sido Una super mega conferencia Pero han dicho Muchas cosas Que esa ha sido La parte buena Elder Scrolls Nueva saga Nueva Entera Super mega guay Que no hemos dicho Tampoco nada de ello Mostrar un logo Y ya está Pero nuevas cosas Elder Scrolls 6 Existe Doom 2 2 Unlimited Battle Royale Como se quiera llamar Existe también Bien O sea que Han dicho cosas No está mal Y luego cosas de móvil Que ya me dan un poco más igual Y Actualizaciones de juegos Pero han dicho Las tres cosas importantes ¿Cómo va a ser Fallout 76? Doom 2 Que me lo estaba oliendo No sé por qué Y Elder Scrolls 6 Que esperaba que a lo mejor El año que viene Cuando ya pudiera mostrar Algo sustancial Han hecho la trampa De decir Mirad un logo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Y se van corriendo Pero oye Y nueva Nueva franquicia Bien No muchas quejas Decente Un poco más larga La conferencia De lo que me gustaría Pero bueno Se acabó Me tengo que ir ya A dormir la mona Nos vemos en los bares Adiós Mejor que la de A Pero si es que A Van a hacer el mono Claro que ha sido mejor Que la de A Todos Sale un tío Con un cartel Desarrollo de juegos Por dinero Ya es mejor que la de A Se acabó Hasta la de Mañana Cual sea ¿Cuál es la siguiente? Ubisoft Square Enix Square Enix En alguna hora A las 7 de la tarde Adiós Adiós